A la provincia de San Luis oficialmente no nos han enviado la alerta epidemiológica por estreptococos piógenes. Esta es una bacteria que es común en la población, es la que produce la faringitis principalmente. Y bueno, en algunos casos se pueden dar complicaciones por que esta bacteria avance a través de una distribución de la sangre a distintos órganos y tejidos, pudiendo producir lesiones en piel, como por ejemplo la escarlatina o algunas lesiones aún superiores y puede llegar a afectar órganos como riñón o corazón. No es lo común que esto suceda, pero puede suceder. Es una bacteria que tiene esa capacidad invasiva que puede producir estos casos que en algún porcentaje pueden terminar en el fallecimiento del paciente. Lo que habría que investigar, que seguramente lo están haciendo los sistemas de epidemiología de las provincias afectadas por estos casos, es si se trata de alguna cepa en particular de estreptococos piógenes con alguna resistencia antibiótica o de mayor virulencia que esté produciendo estos casos. Eso seguramente está en estudio y posiblemente nos informen luego de las conclusiones obtenidas de los estudios de laboratorio. Nosotros, en base a esta alerta, que no ha sido destinada hasta el momento a la provincia de San Luis, pero bueno, al estar en conocimiento de estos casos, vamos a estar alertas con la vigilancia epidemiológica ante la aparición de casos complicados de faringitis, principalmente producidas por esta bacteria. Se transmite a través de la vía aérea, principalmente afecta a vía aérea superior, con lo cual es importante las medidas a tomar para este tipo de transmisión, como son el tosero estornudado en el pliegue del codo, el uso del alcohol en gel, el lavado contante de manos, para evitar así la transmisión de una persona a otra. Gracias. 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 Gracias.